Gente que nos toma por estúpidos y se hace la y los muy vivos en base a un razonamiento que, explicado matemáticamente, es muy simple de deducir. Si nosotros tenemos un sector político de izquierda, que podríamos denominar Paraguay, pongámosle, y está constituido como una minoría política ante un kirchnerismo que hegemonizaba todo, en ese periodo político, cuando yo me pongo a hablar de feminismo, le viene como anillo al dedo a ese sector político plagiarme. ¿Por qué le viene como anillo al dedo? Por una razón muy simple. Después de la guerra de la triple infamia, en el Paraguay casi no había hombres. Había un hombre por cada nueve mujeres, ponele, cada ocho querés ser más generoso, cada siete. Cuando vos pedís una ley de cupo mitad y mitad, mitad hombre y mitad mujer en todos los medios de comunicación, a los tipos que ya están en los medios de comunicación, pertenecientes al sector de izquierda denominado Paraguay, le chupa un huevo. Le van a dar adelante y le van a dar con todo al feminismo. Porque ellos no van a perder su lugar de poder por cupo, porque son minoría en ese sector. Y además es estratégico para enfrentar al kirchnerismo. El kirchnerismo cae bajo esa lógica, entonces pierde ante el macrismo. Quien gana terreno en ese sentido, sin ganar terreno político, sino que ganan terreno mediático y a través del terreno mediático piensan ganar terreno político, son los sectores políticos que representan a sectores de coalianzas con este sector llamado Paraguay. Si vos lo aplicás eso al kirchnerismo, en el kirchnerismo vas a descualiar a cuadros y cuadrillos de sectores caudillescos y punteriles que el kirchnerismo necesita para competir con los que hacen las mismas tropelías en otros sectores políticos de pugna que se nutren del bipartidismo y de polaridades. Ante la discursividad retórica, en el modo estratégico, el tiro le puede salir tranquilamente por la culata, porque puede ser anticipado y ventajado a través de que las migraciones que genere ese posicionamiento minoritario en un sector mayoritario vayan a nutrir a su enemigo directo. Dada esta estrategia y dada la situación de vulnerabilidad de ciertas izquierdas a nivel internacional y a nivel local, es más que lógico pensar que la estrategia actual que se lleva electoralmente sigue beneficiando al macrismo. Y de hecho hay una cuestión muy evidente en todas estas situaciones, los culpables de que Macri estén en el poder necesitaron migrar de sectores partidarios y mediáticos, salvo que asuman su posición macrista abiertamente. Entonces, o su posición golpista abiertamente hacia el kirchnerismo, con lo cual no podrían reingresar en el kirchnerismo nunca. Entonces, lo curioso del caso es que cuando los velos cayeron al suelo, por necesidad de pertenencia de vínculo de los infiltrados en diferentes partidos, y de las infiltradas en diferentes partidos, lógicamente necesitaban silenciarme esto que explico y necesitaban no quedar en evidencia y no quedar expuestos sobre su planificación de acción, porque su planificación de acción determina las demás violencias y además tiene un marco jurídico de protección que a mí me anula políticamente. Y esa anulación le conviene precisamente a los personajes que lograron espacio a través de este método. Pero los personajes que lograron espacio político a través de este método, tanto en partidos como en medios de comunicación, son los mismos personajes que negociaron con el marquismo y que lo instalaron. Y que lo negociaron para no recibir un castigo de los sectores políticos a los cuales traicionaron. Sean esos sectores representativos de un ala del FIT, de un ala del kirchnerismo, de un ala de coaliciones como Cantera Popular, María Popular, Camino Popular, el Gleiser, Revolución Popular, Patria Grande, Patria Grande II, Aluvión Popular, etcétera, 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 etcétera. No importa. El tema es, en cuestión de relevancia, que adscribe a la misma... Es como cuando decís Indy Petro, el sindicato dos petroleiros, dos ríos de Janeiro, o decís Río de Janeiro, la calle, donde alguna vez viví, donde vive Ton Lupo, o decís Gustavo Petro, ¿no? O Petro Brás. Y haces todo un juego político de tres marías, pero con el nombre Petro. Y el RJ de Peronismo Revolucionario, o Juventud Revolucionaria, o Socialismo Revolucionario, SRJ, Ricardo Juniors, en fin. ¿Entendés? Es toda una artimaña en un montón de juegos políticos que destroza lo político. Pero además, el gramaje de creatividad y el volumen de creatividad mía, vos no podés tener un cuadro de la índole de capacidad de trabajo mía inactivo o anulado. Es una herramienta y un instrumento... Es una locura. Es como que vos formás a un chabón que su formación y su valoración operativa es de cuatro palos y lo dejás ahí tirado y ponés en funcionamiento a tipos que tienen una función valorativa de 50 pesos y les pagás a esos tipos 50 mil pesos por mes por hacer nada. Es... 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 ... ... ... ... ...